Yo me acuerdo cuando todo esto era manga, antes de que canalizaran el río. Esto era como un pantanero y había charcos, podíamos bajar aquí y hacer paseos de olla, nos bañábamos, veníamos a pescar. Había muchos más puentes como este de Guayaquil. Me acuerdo que estaba el puente de San Juan, la gente llegaba allá incluso a caballo, a pasar el rato, vivíamos más cerca del río en esa época. Ha cambiado mucho esto. Medellín es una ciudad que nació por su atractivo natural, su localización estratégica, su riqueza hídrica y en general por su bello paisaje. Si bien la fundación de Medellín se dio alrededor de la quebrada Santa Elena, su posterior desarrollo urbano se dio alrededor de este. El río Medellín, el principal eje urbano de todo el Valle de Aburrá. Los medellinenses tenemos una característica, estamos muy enamorados de nuestra ciudad, sin embargo, conocemos poco de su historia. Aquí, en el puente de Guayaquil, vamos a empezar a contarles la historia de Medellín. Buenos días, ¿usted sabe por qué Medellín se llama así? No tengo la más mínima idea. Señorita, buenos días. ¿Usted sabe por qué Medellín se llama Medellín? No tengo ni idea. ¿Y sabes en qué año se fundó la ciudad? Tampoco. Señor, buenos días. ¿Usted sabe por qué Medellín se llama Medellín? Me corcho, hermano. Se estima que mil años antes de la llegada de los españoles a América ya había habitantes en este valle. Los indígenas aburráes ocupaban estos lugares, ocupaban estas laderas y privilegiaban la habitación de las montañas y cerros altos. Justamente aquí, en lo que hoy conocemos como el Parque del Poblado, se fundó en 1616 el primer resguardo indígena de este territorio, el poblado de San Lorenzo de Aburrá, en lo que se conoce como la primera fundación de Medellín. Posteriormente, en 1675, se fundará la villa de Nuestra Señora de la Candelaria en el Parque de Berrío. El nombre de nuestra ciudad fue dado en honor a Pedro Portocarrero, conde de Medellín en Extremadura, que por aquel entonces era presidente del Consejo de Indias. Se dio el nombre en su honor por el interés que mostró en la erección en villa del poblado de Nuestra Señora de la Candelaria. Para continuar conociendo la historia de nuestra ciudad, estamos en uno de los lugares más icónicos de su pasado, el Parque de Berrío frente a la Iglesia de la Candelaria. Un lugar que para muchos simplemente es el centro de Medellín, o allí donde está la gorda de Botero, pero que tiene un significado mucho más profundo. Para conocer más sobre esto, vamos a invitar a Víctor Ortiz. Víctor es antropólogo y miembro de la Academia Antioqueña de Historia, una de las personas que más conoce de Medellín. Víctor, muchas gracias por estar aquí contándonos la historia de Medellín. ¿Cuál es la importancia del Parque de Berrío y cómo se desarrolló la ciudad alrededor de este lugar en ese entonces? Daniel B., sin saludar todavía, te voy a decir que la gran importancia que tiene un lugar como este es que quienes nacimos en esta región no decimos que nacimos en Medellín, sino que nacimos en el Parque de Berrío. Yo nunca había dicho eso, pero te creo. ¿Y por qué era tan importante el Parque de Berrío? Por supuesto, esta es la cuna, este es el lugar fundacional. Aquí es donde hablamos de Medellín. No vamos a entrar en una discusión de dónde fue primero, que qué poblado fue primero, que el sitio, que la hacienda, que la encomienda. Todos esos fueron momentos administrativos de lo que hoy llamamos Medellín. Este nombre de Medellín, pues es, claro, es una real cédula que llega desde el trono español, en cabeza de Mariana de Austria, la reina regente, y ahí comienza un nombre que nos acompaña a hoy. Un nombre y apellido muy bello, además, Daniel. O sea, esta ciudad se llama la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín. Es un nombre muy bello, pero, claro, y Medellín, listo, para el resto del planeta y el resto de la gente. Pero estamos precisamente en este lugar, Daniel, porque es el lugar fundacional español. Tenemos que hablar de una historia antes, por supuesto, nuestro orgulloso pasado prehispánico, la gente que habitaba estos territorios. Pero la fundación como tal se da en varios lugares de este valle, pero aquí es la ciudad española, la ciudad con el edificio más importante, porque ahí habitaba Dios, donde teníamos que meter a la Virgen de las Candelas, la Candelaria. Y aquí, en este parque, aquí, en este cuadrante, estaban los edificios más importantes y las familias más importantes de esa ciudad española del ayer. Entonces, este era el centro de esa Medellín de entonces. ¿Cómo creció la ciudad en esa época? ¿Hacia dónde y por qué? Precisamente, y lo dijiste de la manera más acertada, y yo lo voy a decir, redundante, aunque se pueda. Este es el centro del centro. Todavía podemos recorrer la vía más antigua de Medellín, antes llamada el Camino Real o la Calle Real, hoy Boyacá. Ella nace detrás de la iglesia, muere en Junín o nace en Junín, aquella época la calle del Resbalón, y se va a buscar el río, porque era la conexión con la ciudad madre, con la capital, con Santa Fe de Antioquia. Entonces, esta era la Calle Real. ¿Qué era Medellín? Medellín era esta plaza, no era un parque todavía, era la plaza mayor, esta plaza. Cuatro o cinco cuadras o cuadrantes hacia allá, cuatro o cinco cuadrantes allí, y allí teníamos un bloqueo natural. La ciudad no creció hacia el norte, porque teníamos la quebrada de Aná. Así la llamaban los indígenas, los españoles la ponen Santa Elena. Por eso alguna vez esto se llamó el sitio de Aná. Entendido. Entonces, ahí terminaba la ciudad en la quebrada, porque vencer ese riachuelo fue el límite natural para el crecimiento. Y si nos vamos al norte, encontramos un pantano, un pantanero insalubre, habitado por zancudos, y la gente le daba miedo, miedo, terror. Ir allí porque se contagiaba de cualquier enfermedad por esas aguas putrefactas. Estoy hablando del hoy barrio Guayaquil, el pantano de los Uribe. Y hacia arriba, en esa ciudad, ni siquiera podíamos pensar en lo que hoy llamamos la plazuela de San Ignacio, los franciscanos. Ni siquiera esa comunidad religiosa había llegado por estas tierras. Entonces, la ciudad de Medellín, la villa de Medellín, terminaba también unas cuadritas aquí arriba. Eso era Medellín. Yo todavía lo digo, y todavía con cuatro millones y medio en un área metropolitana de diez municipios unidos, seguimos siendo una iglesia con cuatro casas. Durante el siglo XIX, Medellín se convierte en la capital antioqueña. ¿Cómo se dio este proceso? ¿Por qué fue importante para nuestra historia? ¿Y qué cambió para Medellín convertirse en la capital antioqueña? Es un hecho histórico sin precedentes. Es trasladar todos los archivos, trasladar todo lo administrativo, pero también trasladar todo lo católico, lo religioso. Traerse el obispo, traerse el gobernador a una ciudad como esta. La ciudad entonces debía prepararse para todos esos cambios que se le venían en ciernes. Entre esos también estaban no solo las nuevas adecuaciones como acueductos, alcantarillados, prepararse para un crecimiento que se le venía inminente, pero sobre todo ser la ciudad ya de intercambio, no solo como capital, sino que sirviera de punto de apoyo y de punto de conexión con las subregiones para todo ese desarrollo que ya se estaba planteando. ¿Eso hizo que Medellín creciera más rápido? ¿Qué cambió? O sea, el estatus cambió ya, no sé si vivir en Medellín ya tenía más prestigio. ¿Qué permitió en esa parte del siglo XIX, o cómo cambió más bien, cómo influyó la capitalía en el crecimiento e importancia de la ciudad? Por supuesto, definitivamente el vivir en la capital es tener conexión directa con las administraciones, no solo de la municipalidad, sino de la gobernación. Entonces desde aquí se permitía manejar muchos negocios y muchos asuntos. Entonces las familias más poderosas de la antigua capital pues ya toman residencia en esta y otras familias de otros lugares ya ven una esperanza para manejar los negocios, para la educación de los hijos y para poder también expandir sus redes familiares viniéndose a vivir a Medellín. Entonces los principales familias ya se venían de grandes ciudades como en su momento lo fueron Rionegro, Marinilla, Sonzón, para venir a Medellín a tener ya un nuevo lugar para poder seguir creciendo como familia y como negocio. Estamos en la avenida La Playa, una de las avenidas más importantes de la ciudad, pero debajo de esta avenida se esconde una gran historia y es que aquí está la Quebrada Santa Elena, la quebrada fundacional de Medellín. Quisiera, Víctor, que nos contaras cuál fue la importancia en su momento, antes del siglo XX, de la Quebrada Santa Elena y cómo era la relación de Medellín con su naturaleza y en especial de sus fuentes hídricas. Daniel, uno puede hacer una ciudad donde se le venga en gana, estoy hablando del siglo XXI, porque tenemos la tecnología para abastecer esa ciudad con todo lo que necesita, ejemplo, Dubái, Qatar, Las Vegas, pero antes las ciudades del pasado crecían y se desarrollaban sí y sólo sí al lado de un cuerpo de agua. Medellín no pudo haber nacido y no se pudo haber desarrollado sin la Quebrada Santa Elena, ella fue su arteria vital, de ahí tomó la savia, tomó la sangre, tomó el agua para poderse desarrollar. Entonces ella fue durante mucho tiempo, oígame en esto, el acueducto y el alcantarillado de la época. Entonces la mezcla de aguas limpias, con aguas servidas, con aguas sucias, antes le poníamos color, con aguas negras, desencadenó en Medellín verdaderos procesos epidémicos, tantos problemas, tantas enfermedades, que la Medellín de ese momento decidió entamborarla, sepultarla debajo de una bóveda, tapar como hacen los gatos el problema. Entonces sepultamos la que en su momento fue el bulevar más hermoso de la ciudad. El hecho de que Medellín haya decidido convertir su Quebrada Fundacional, primero en una cloaca y luego en una avenida, refleja en cierta parte cuál ha sido esta noción antioqueña del desarrollo, que digamos ve la naturaleza como un obstáculo para eso. ¿Qué podríamos decir sobre la relación entre esa ciudad aún creciente en el siglo XIX, y su naturaleza y en especial sus fuentes hídricas? Veíamos en una ciudad el agua como un recurso inagotable. Medellín es una ciudad privilegiada en cuanto a aguas. El barrio en el que tú vives, el barrio en el que yo vivo, nos damos cuenta que no tiene solo una, sino dos y tres quebradas. Y vemos entonces también en el desarrollo de la ciudad que el agua no era un problema. El desvelo de finales del siglo XIX era alumbrado público nocturno. El desvelo era la llegada y la popularización de la energía eléctrica, la llegada y popularización de transportes masivos, el tranvía eléctrico, el trolley, o comenzar a hacer mejores vías para el vehículo a gasolina, el agua, agua y mucha y baja de todas las quebradas. Potabilización, pasteurización, eso ya son cosas de la modernidad que no se pensaba en la época. Con la llegada de la energía eléctrica dejamos de talar los árboles en Medellín, para la satisfacción de leña para cocinar y de cómo iluminar la noche. Basta con mirar las fotografías, Daniel, de la Medellín de finales del siglo XIX para poder compararlas con la Medellín del hoy, cuando vemos que hoy tenemos más árboles que los que tuvimos a comienzos del siglo XX y a finales del siglo XIX. Entonces, para mí es también una oportunidad como esta decir que no todo tiempo pasado fue mejor, pero que también la ciudad se ha repensado y ha tenido ya hoy mejores relaciones con la naturaleza, nos lo obliga la ley, pero también lo hacemos como sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias! El Parque de Bolívar es otro de esos lugares referentes de la historia de Medellín y tal vez es una de las muestras de cómo al final del siglo XIX la ciudad intentó modernizarse, europeizarse. Víctor, ¿qué podemos decir sobre la historia que nos cuenta este lugar? Usted como urbanista lo sabrá mucho mejor. Yo te voy a hablar desde la evidencia histórica y antropológica. Las ciudades, para su diseño a futuro, pues tienen unos referentes también de casos exitosos o no de otras ciudades. ¿A dónde voy? América, América, España. España fue nuestro referente durante mucho tiempo, pero resulta que el mundo moderno comenzó a francesarse y comenzó a tener referentes muy importantes en Inglaterra, pero principalmente en Francia. Entonces ya todo en América lo comenzamos a europetizar. Ya no más España, ya no más arquitectura colonial española, ya no queríamos más teja de barro, no. Ya queríamos todo, vivirlo en un ambiente mucho más europeo. El tiempo siguió pasando y ya los referentes fueron otros. Ya fueron ya una Alemania de la posguerra o ya de pronto una Norteamérica con el mundo moderno. Pero regresando a esto, esto es entonces esas ganas, esa ambición de una ciudad que dejaba de ser pueblo para comenzar a dar pasos de ciudad grande, para comenzar a dar pasos entonces de ciudad con un referente europeo muy importante. Daniel, este fue un parque diseñado por los estudiantes de la Escuela de Minas, que tenía puerta. Tenía una puerta y estaba el empleado municipal que abría el parque para que lo pudiéramos disfrutar. Con unas rejas, con unas bancas, con una fuente donde nadaban graciosos patos y graciosos cisnes. A lo que ya se fue transformando en la realidad arquitectónica de punto de encuentro que siempre ha sido y que es también en el hoy. ¿Quiénes se encontraban antes en el parque de Bolívar? ¿Era un lugar, digamos, de la élite o era un lugar popular o era un lugar mixto? Mixto, mixto. Medellín era una ciudad pequeña, con esas ganas de ser europea y ser moderna. Atrás, a mi espalda, hacia el norte estaba ya, estoy hablando de los años 30 del siglo XX, el barrio Prado. Este era el parque del barrio Prado, desde donde bajaban los principales caballeros con sus familias al parche, al paseo dominical. ¿Misa incluida? Por supuesto. ¿Por qué no? Una buena película en el lido y los restaurantes, cafeterías, pero sobre todo algo novedoso. Un helado, tomarse un helado, comer un helado y precisamente disfrutar de las bancas, de las palomas. Pero ese no era solo un parche, no era solo la diversión de los ricos. Era también de quien visitaba la ciudad y venía de lejos. Si viniste a Medellín y no fuiste al parque de Bolívar, pues no fuiste a Medellín. Ese era ese punto de encuentro, ese lugar donde había que dar dos o tres vueltas para hacer un paseo de ciudad. Víctor, ¿qué otros lugares de la ciudad son símbolos de ese afrancesamiento o de esa europeización que intentó Medellín? Definitivamente la ribera y ribera de la quebrada Santa Elena, en su momento con esos caserones, esos palacios y esas mansiones. Definitivamente el lugar donde estamos, el parque de Bolívar, por supuesto el barrio Prado. Y en su momento también, aunque ya viene entrado el siglo XX, el diseño y construcción del barrio Laureles, con la llegada por primera vez en nuestra historia urbanística, con las transversales, circulares y diagonales. Entonces hemos visto que no solo Medellín, esto no es un caso de Medellín, un caso de las ciudades latinoamericanas que veían inspiración en Europa, como lo dije, principalmente Francia e Inglaterra, para transformar la ciudad a futuro. Hoy les llamamos planes de ordenamiento territoriales, en aquella época se llamaban planes futuros. Terminamos aquí, frente a la Catedral Metropolitana, este breve recorrido por lo que fue Medellín preindustrial, Medellín antes del siglo XX. Entendimos el afán que hubo en el siglo XIX por modernizar la ciudad, vimos algunos ejemplos y empezamos a comprender mejor cómo ha sido la evolución de esto que fue una pequeña villa y se convirtió en el siglo XIX en la capital departamental. ¿Qué pasó en el siglo XX? Vamos a verlo en los siguientes episodios. Adiós.